y yo la gente de youtube les traigo con un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer el unboxing de un escritorio que adquirí de mercado libre la verdad muy económico mil 500 pesos la verdad hasta de pensar a poco si le digo si posible posible es un escritorio económico bueno bonito y barato y aparte es muy elegante se ve por el precio yo no pensé que iba a llegar esto pero superó mis expectativas así que más que decir vamos con el vídeo se ve de buena calidad del escritorio no se ve nada mal se ve muy bien bien el grosor del escritorio es considerable mira que se ve más o menos se ve pero yo lo veo bien tiene el este bus para hacer lo más grande como chiquito el escritorio está bien el escritorio barato que salió el para tornillar estos aquí viene el límite no se alcanza a ver pero ahí viene el límite te indica hasta dónde tiene que llegar pues para que no se dañe más escritorio y la verdad pues pues viene muy explicado esto ya darme yo aquí tengo uno pero necesitaba otro así que pues aquí te viene hasta dónde tiene que ir atornillado esto para tu escritorio y que no se dañe y aparte porque se van a pegar ahorita todo o te vas a ver cómo así que acompáñenme a seguir al mandarlo y aquí te viene un tornillo de repuesto por si falló alguno y las estas tapitas que son para los para tapar que a dónde están los tornillos no se va mal se va muy bien y a la vez está muy bien así que ya vamos a empezar con el armado solamente son a los atornillarlos y listo no es tan complicado armar este escritorio así que vamos a armarlo para que veas cómo queda que no se va muy bien Gracias por ver el video. 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 Bueno, bonito y barato. La verdad, la verdad supera mis expectativas cuando la adquiere la primera vez. Pero este fue mi segundo escritorio. El primero está aquí. Tiene lapis Master Race. Pues más que decir. Pues espero que te haya gustado el video. Y recuerda suscribirte. Porque si vienen cosas buenas. Así más que decir. Nos vemos en un próximo video. Así que chau.